Para mí la sensualidad es decir mucho sin mostrar demasiado. La sensualidad no necesariamente belleza. Depende del que la percibe, no sé si depende tanto de uno. A mí la persona más sensual me parece Alicia Slimasol. Me parece una cosa. No es seguro que va transmitir la sensualidad capaz o atraer más personas. Por eso simplemente yo no aseguro que sigo.